Se nos presenta un accidente automovilístico nuevamente el día de hoy aproximadamente a las 9.30 de la mañana en donde un vehículo tipo taxi, el cual circulaba hacia la ciudad de Teciutlán, hacia el centro de Teciutlán al hacer su descenso de pasaje en este lugar, pues resulta que la pasajera, pues de una u otra manera no entendemos si fue la falta de precaución de la pasajera o la falta de precaución del conductor que definitivamente aquí lleva mayor responsabilidad del conductor, a la hora de iniciar su recorrido nuevamente pues alcanza a atropellarle el pie a esta señora, la cual resulta solamente con lesiones leves fue trasladada al hospital policlínica para su atención médica y la compañía de seguros del taxi se hizo responsable de los gastos médicos. La persona venía de pasajera en el mismo taxi y al hacer el descenso de pasaje, bueno pues la falta de precaución del conductor, al no tomar las medidas de precaución de que la señora ya se hubiera alejado del vehículo, él hace su avance y con la llanta trasera derecha es con la que impacta el pie de la señora. El vehículo es un vehículo tipo taxi, es un SUV modelo 2010 con placas de circulación 8723 SSK conducido por el señor Juan Carlos Hernández Gómez y la persona afectada es la señora Matilda Hernández López, es la lesionada la cual bueno pues ya fue dada de alta el día de hoy, afortunadamente nada de consideración solamente el golpe en su pie, pero afortunadamente sin lesiones graves. Sí Pedro, ¿y más? Pues pedirle a la CDN que maneje con precaución a nuestros amigos transportistas que tengan el cuidado para que cuando los pasajeros se bajan de sus vehículos ya sea un taxi, una combi, un microbus o un autobús pues esperar a que el pasajero se aleje del vehículo y de esta manera evitar un riesgo y también desde luego a todos los amigos que utilizan el servicio público de igual manera sean precavidos a la hora de que se bajen de la unidad retírense de la unidad nuevamente lo más pronto posible ya que bueno pues debemos entender que las unidades también prestan el servicio y de cierta manera bueno también están presionados por el vehículo que viene detrás de ellos y quieren avanzar lo más pronto posible pues de esta manera vamos a evitar riesgos y accidentes de esta naturaleza.